Cocinamos a fuego lento coliflor con especias. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es de la parte de atrás, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, le vamos a quitar todas esas hojas verdes que no queremos. Con cuidado de no romper nuestra coliflor porque tiene que estar entera, no la vamos ni a trocear ni nada. Esta vez vamos a hacer la coliflor entera. En un vaso de la batidora o en un bol vamos a poner las especias. Vamos a poner el comino, el azúcar moreno, la cúrcuma, vamos a poner también el pimentón dulce. Y le añadimos una pizca, como estáis viendo, a la puntita de una cucharadita de cayena molida. Esto pica, así que esto lo dejó vuestra elección, le echáis más o menos cantidad. Y le ponemos un poquito de sal. El ajo, un diente de ajo. Y todo esto lo vamos a batir muy, pero que muy bien. Una vez que esté bien batido tiene que dar como una salsita. Ponéis la coliflor, que como veis está entera, en medio de nuestra olla de cocción lenta. Y luego le añadimos por encima esa salsa que hemos hecho con las especias. Y el aceite y el ajo. No hace falta nada más. Le añadimos por encima orégano. Le ponéis bastante orégano por encima. Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y tres horas después ya lo tenemos listo. Ahora sí, vamos a ver este riquísimo resultado. Como veis, una coliflor súper tierna. Que es que se deshace. Y no quiero ni comentaros el sabor. Es espectacular. Con esas especias que le hemos puesto. También os digo que podéis ir cambiando de especias. Un día la hacéis con unas especias y otra con otras. Y así os quedáis con la que más gusta. Pero ya os digo que esta, está buenísima. Estos son los ingredientes que os va a hacer falta para hacer esta receta de coliflor. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto y te llevará directamente la receta. Si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido. Te van a sorprender. Pinche en la foto y te llevará directamente al canal. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.